...y las amigas, aproveche el 3.10% a parte del diario de la tienda ... ...y las amigas de 10.10% a parte del diario de la tienda ... ...y las amigas de las tiendas a parte del diario ... ...y las amigas de la tienda ... Gracias por ver el video.